¿Qué será más difícil, marcar un gol al estilo de Messi o uno al estilo de Cristiano? Recientemente se volvió a hacer esta comparativa por el golazo que metió Garnaccio de Chilena, que a muchos les recordó a la chilena de Cristiano Ronaldo, del cual sabemos Garnaccio es muy fan a pesar de ser argentino. Y bueno, muchos comenzaron a sacar el tema de la chilena de Messi con el PSG, la cual no fue tan espectacular pero fue un buen recurso que utilizó el argentino, y que a final de cuentas no tiene caso compararla con goles como el que hizo Cristiano Ronaldo o el que hizo el mismo Garnaccio. Pero sabemos que Messi también ha hecho sus obras de arte, por ejemplo aquel gol que demarcó al Getafe en el 2007 si no me equivoco. Y vi que muchos comenzaron a debatir sobre qué es más difícil, marcar un gol regateando rivales desde la media cancha o marcar de chilena. Y el debate es bastante interesante, aunque creo que se ha demostrado que los goles de chilena son hasta cierto punto más comunes. Tal vez Messi nunca marque un gol de chilena de esta categoría, pero sabemos que son muy pocos los que son capaces de marcar un gol regateando a 4 o a 5 rivales, y Messi lo ha hecho en más de una ocasión. Para mí a final de cuentas esto sí es más difícil, pero bueno, cada quien su estilo. Tú déjame en los comentarios qué opinas sobre esto.